En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el centro de estas reflexiones que vamos a hacer, está en el cuadro que ustedes contemplan. Cada una de las filas muestra un modo de agruparse los seres humanos. Aquí hablamos de agrupaciones o formas de agruparse, que son voluntarias. Entonces, por ejemplo, no vamos a mencionar aquí asociaciones comerciales, regimientos o regimientos militares, o ese tipo de cosas. Sino más bien, ¿qué sucede cuando los seres humanos queremos agruparnos para hacer algo? ¿Qué sucede ahí? Pero esa pregunta es un poco abstracta, si la dejamos de esa manera. ¿Qué sucede? Entonces, nos vamos a concentrar en una serie de criterios, llamémoslos así, de evaluación. Voy a explicar los criterios y voy a explicar un poco las formas de agrupación. Y luego, en las intersecciones, que son en total 72, vamos a tratar de ver una calificación, que es algo así como el perfil de cada una de esas formas de agrupación. Es impresionante, cuando uno hace este análisis, es impresionante lo que sale. Quiero también anotar, antes de desarrollar el tema, quiero anotar que una asociación, o mejor dicho, dos de las asociaciones más importantes, como son el noviazgo y la familia, esas no aparecen aquí. Esas no las estudiamos aquí. Hay muchas otras reflexiones muy importantes que hemos hecho sobre lo que es ser pareja, matrimonio, familia. Eso lo dejamos para otros espacios. Aquí nos referimos a otras asociaciones que no son ni pareja ni familia. Podemos decir las asociaciones que usted tiene con otras personas, además de su propia familia, sin quitarle ninguna importancia, por supuesto, a lo que es la familia. Entonces, empecemos analizando lo que llamaríamos los criterios, las miradas, los enfoques, cómo se puede medir esto. Un criterio es la información. Realmente el título es un poco más largo. Información, cómo fluye la información hacia el exterior. Le doy un ejemplo. En una secta, la idea es que la información se mantiene cerrada. Es decir, lo que se sabe dentro de la secta no debe saberse afuera. Y lo que sucede en el mundo exterior o las otras propuestas no interesa que entren. Una secta, pues en el sentido, digamoslo así, patológico, una secta siempre levanta muros altísimos y quiere que no fluya la información. Quiere que la persona esté aislada y controlada. Eso es lo que queremos decir aquí. O sea, que información aquí es flujo de información con el exterior para quienes están tomando sus apuntes. Luego, otro modo de evaluación es educación o formación. Cómo se forman las personas. Y de nuevo el criterio es qué tan adentro o qué tan afuera. Y por eso el primer ejemplo que siempre pongo es el de la secta. La secta quiere tener el control absoluto sobre la educación o la formación de las personas. Eso es lo que entendemos por educación o formación aquí. Es muy parecido a otra palabra que aparece al final, que es la palabra crianza. Pero vamos a ver que lo de crianza, pues no es solamente la formación, sino muchas otras cosas. Entonces, educación o formación quiere decir cómo se instruye a las personas, cómo se forman las personas para que tengan sentido de pertenencia y para que respondan a los ideales o a los objetivos de esa agrupación o esa asociación. Aquí no aparecen tampoco las empresas. O sea, que este realmente es un análisis muy particular porque son asociaciones voluntarias. ¿Por qué no aparecen las empresas? Pues ustedes y yo sabemos que muchas personas llegan a una empresa no porque amen la empresa, quieran estar en la empresa, sino llegan a la empresa porque necesitan trabajar. Y por eso dentro de una empresa hay muy diversos grados de afecto o de apego a la empresa misma. O sea, que esa es otra que tampoco está aquí. No están las parejas, no están las familias, no están las empresas, no está la vida militar, en fin, hay muchas que no están. El sustento. Puede parecer un poco extraño esto, pero, por ejemplo, un monasterio, en general un monasterio, por lo menos en el ideal de San Benito, y hay una obra que es muy interesante para que ustedes la tengan en su radar. Esa obra se llama La Opción Benedictina. Hay traducción al español, pero creo que no está todavía en versión electrónica esa obra, La Opción Benedictina. La versión en inglés existe en versión electrónica y existe también en versión impresa, en papel. Bueno, cuando lleguemos a la parte de los monasterios, si usted se va a dar cuenta por qué esto es tan importante, el sustento, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan autosuficiente es esa agrupación? El ideal de los monasterios, por ejemplo, es realmente ser autosuficientes. Ese era el ideal. Realmente los monasterios benedictinos estaban hechos, o estaban pensados, por lo menos en sus orígenes, para ser prácticamente autónomos. Yo tuve ocasión de conocer en la región de Cataluña un monasterio cisterciense, que es muy antiguo. Y lo que más me impactó del monasterio es cómo, ya no se utiliza todo eso, pero tenía sastrería, zapatería, ellos hacían su pan, ellos hacían, es decir, ¿qué tan autosuficiente es el sustento de esa asociación? En cambio, uno se da cuenta que, por ejemplo, una tribu urbana, que es un modo de asociación que más o menos está dándose ahora, personas conocidas en eso son, digamos, estos que llaman cabezas rapadas, los skinheads, ellos son como tribus urbanas. Entonces, pues a ellos no les preocupa tener su sustento, ellos no funcionan de esa manera. Lo mismo pasa con el entretenimiento. Entretenimiento, pues yo no podía poner demasiadas palabras aquí, pero entretenimiento incluye descanso. Todo eso que en inglés llaman leisure, es tu descanso, ¿qué haces con tu tiempo libre? El ocio, esa clase de cosas. ¿Cómo manejas eso? Los Amish, por ejemplo, o Amish, pronuncian otros, los Amish son un grupo de origen cristiano, que son bastante, bastante cerrados, y para ellos una de las cosas es que todo entretenimiento, todo descanso tiene que ser entre ellos, y solamente entre ellos. Obviamente esos requerimientos no están en otro tipo de asociaciones o maneras de agruparse. Consejería. En una secta se supone que tú no debes hablar con nadie, sino únicamente con los líderes, o puedes hablar con los seniors, o puedes hablar con los mentores, pero del mismo grupo. ¿Qué tanta apertura tiene el grupo con respecto a consejería? Tú te das cuenta que lo que tienen en común todos estos criterios es que uno puede ser o muy cerrado, o muy abierto. Entonces, lo que vamos a ir poniendo después en estas casillas son números que son estimados completamente subjetivos. No les den, por favor, un valor científico porque no hay un paper detrás de esto que lo diga. Pero son estimaciones subjetivas, pero también sustentadas. ¿Sobre qué hay en cada uno de estos? Entonces, por ejemplo, información cero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos completamente cerrados. Es decir, queremos controlar completamente la información. Información cinco, ¿qué quiere decir? Es decir, que da lo mismo nuestra palabra o lo que la persona oiga en cualquier parte. Lamentablemente, nuestras parroquias, por ejemplo, suelen tener un tipo de apertura que llega el momento en el que hace insignificante a la misma parroquia. Piense usted que si la voz del sacerdote, si la voz del párroco vale lo mismo que un programa de televisión, o vale lo mismo que lo que te diga un compañero en la universidad, o vale lo mismo que lo que te diga tu novia, pues finalmente el párroco no está haciendo nada. ¿Por qué digo esto? Porque no caigamos en la tentación de decir que la máxima apertura es siempre lo mejor. No siempre la máxima apertura es lo mejor. Pero entonces, cero significa completamente cerrado, cinco significa absolutamente abierto. Y lo que vamos a hacer aquí después es poner números, que van, por supuesto, de cero a cinco. Entonces, ¿qué significa cero en educación-formación? Significa que nosotros formamos completamente a nuestra gente. Los monasterios, por dar un ejemplo, hablemos de los monasterios femeninos, ya que es un monasterio femenino el que nos acoge en esta oportunidad. Los monasterios femeninos tenían como educación-formación cero. Es decir, nadie le habla a las postulantes, nadie le habla a las novicias, solamente la madre superior era solamente la maestra. Hace 60 años, en mi comunidad, la calificación para educación-formación era cero. Hasta el punto de que los seminaristas, los que estaban estudiando filosofía y teología, que en mi comunidad se llamaban los coristas, los llamaban los coristas, los de coro. Los coristas, ellos vivían en un sector del convento que era cerrado y con llave, literalmente cerrado y con llave. Es decir, a ellos no les habla nadie que no pase por la aprobación del maestro de estudiantes o del prior del convento o del provincial. Eso, por supuesto, ha cambiado mucho. En algunas cosas, nosotros los dominicos, lo mismo que otras comunidades religiosas, nos hemos ido al otro extremo. Entonces, por ejemplo, ahora muchos de nuestros frailes estudiantes, pues estudian en la universidad y algunos de ellos dicen, pues el profesor de Biblia o la profesora de Biblia no tiene fe. Y esa es la profesora que los está formando a ellos. Entonces, como que nos fuimos del cero al cinco, pero acuérdate que no siempre lo mejor es el cero, no siempre lo mejor es el cinco. Sustento, pues significa autonomía, material y alimentación y eso. Entretenimiento significa descanso, diversión. Cuando nació una comunidad religiosa que yo quiero mucho, las Dominicas Nazarenas, aquí en Colombia, ellas eran autónomas en el entretenimiento. La fundadora de ellas, la madre María Sara, de la que tengo muy buenos recuerdos, no porque la haya tratado personalmente, sino porque tuve que estudiar cosas de ella. La madre María Sara, por ejemplo, era una persona que escribía obras de teatro y la idea era que las hermanas eran autónomas en cuanto al entretenimiento. Muchas comunidades religiosas han pasado también de cero a cinco. Entonces, en muchas comunidades religiosas el entretenimiento es que se sientan todas a ver televisión. Entonces, ahí entra lo que sea, cualquier cosa entra a la cabeza o al corazón de esas religiosas. O entretenimiento es que cada una está metida en su internet. Uno puede preguntarse qué tan bueno es eso. Consejería, de nuevo lo mismo, cero significa que usted solo oye a las personas del mismo grupo. Algo completamente endógeno. Cinco significa que a usted le puede hablar el que sea. Pareja. ¿Dónde encuentra usted pareja? Pues suponiendo que aplique, porque se supone que no aplica en algunos casos. Entonces, hablando de comunidades laicales o comunidades que son de algún modo mixtas, ¿dónde encuentra usted pareja? ¿Se espera que usted encuentre pareja únicamente dentro del mismo grupo o se supone que usted debe tener pareja o puede encontrar pareja en cualquier parte? Estoy seguro que algunos de ustedes, especialmente de los más jóvenes, habrán visto que esta es una verdadera dificultad, porque resulta que quedarse únicamente en el pequeñito universo del grupo en el que uno está es algo demasiado restringido. Pero luego, tratar de encontrar pareja en otras partes tampoco es tan sencillo, porque hay valores que se han convertido realmente en muy importantes para uno y luego resulta que otras personas no los van a tener en cuenta. Habitación, esto quiere decir convivimos juntos, o sea, físicamente estamos juntos y vamos a vivir juntos o no vamos a vivir juntos, es una pregunta que se puede hacer. Y por eso, pues obviamente aquí no entra lo de familia ni lo de pareja, se supone pues que si van a ser pareja, pues van a convivir obviamente, si van a ser familia, pues van a vivir juntos. Y el último es crianza, que es para el caso de aquellos que tienen hijos, entonces, pues crianza es ¿qué va a suceder ahí? Van a, ¿quién va a educar a esos hijos? Hoy un modelo de crianza que trata de ser endógeno a su estilo es lo que llaman homeschooling. Homeschooling es el intento de educar a los niños, a los hijos, educarlos dentro de un entorno completamente controlado o muy controlado, altísimamente controlado. Hay quienes defienden completamente el homeschooling y dicen eso es lo único que realmente puede producir gente que tenga su fe clara y todas estas cosas y hay otros en cambio que dicen esa clase de burbujas no aplican. Bueno, entonces, aquí están estos ocho criterios, no todos aplican para todos lo que vamos a decir acá, pero bastantes sí aplican. Ahora démosle una mirada a este otro tema que es el de cuáles son las agrupaciones que vamos a estudiar. En las sectas nos referimos literalmente a lo que es una secta como lo puede definir por ejemplo la fiscalía. La fiscalía aquí en Colombia, la fiscalía general tiene definición de lo que es una secta y del peligro que entrañan las sectas desde el punto de vista psicológico. Muchas veces uno habla de sectas protestantes. realmente esas sectas protestantes o lo que llamamos sectas protestantes más bien corresponden como a otro tipo de asociaciones un poco tal vez a las comunidades. Realmente cuando hablamos aquí de sectas hablamos de los que intentan aislar a las personas y una muestra de ese aislamiento es desconectar a la gente de sus familias de origen. la palabra coinonía será familiar para algunos quizás no para todos ¿qué decimos con la palabra coinonía? Una coinonía es un término que estuvo muy en boga en una época en la renovación carismática especialmente se hablaba de una coinonía como una comunidad de amor literalmente coinonía coiné significa común entonces una coinonía es como un lugar donde se comparte y donde hay amor pero ¿qué significaba realmente? Hubo varios experimentos yo alcancé a conocer eso miren yo alcancé a conocer eso no viví en ninguna coinonía pero la idea de ellos era que las familias que toman su fe en serio las familias renovadas en el espíritu las familias que viven su fe debían agruparse por ejemplo viviendo en un mismo edificio por ejemplo viviendo en una misma conjunto residencial o una cosa así parecida esa fue una experiencia eso ha decaído bastante hasta donde yo entiendo aquí en Colombia pero hay otros países donde ha tenido una cierta suerte que yo sepa por ejemplo en Francia hay algunas coinonías de estas que han tenido cierto desarrollo y realmente las familias viven así juntas tiene un cierto parecido con el tema de las sectas los monasterios aquí nos referimos sobre todo al estilo benedictino personas consagradas que llevan una vida ordinaria en el sentido de que tienen que resolver lo mismo que tenemos que resolver todos comida vestido etc tienen su estudio tienen sus horas de descanso están completamente dedicados a Dios es ese estilo de monasterio una forma muy suave de asociación son los clubes esto de esto de clubes por ejemplo deportivos esto es una forma de asociación no nos referimos estrictamente a las personas que practican un deporte sino a las personas que se unen por el gusto lo que a veces la gente llama los fanáticos o los entusiastas los seguidores de tal o cual equipo de tal o cual grupo deportivo ahí aparece el tema de los clubes esto llega a tener bastante fuerza en algunos países y en algunos lugares y para algunas personas a mi me impresiona ver que hay personas que que tienen pues toda una pertenencia a ese determinado club y hay tiendas especializadas aquí por ejemplo en Colombia que yo haya visto está el caso de Millonarios está el caso del Atlético Nacional el caso de Santa Fe pues tienen sus locales y entonces el que quiere realmente dotar su casa de todo lo posible todo lo que hable de Atlético Nacional ahí tiene pues la camiseta el pendón la medalla el pin tiene todo 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 y eso llega a tener bastante influencia para bien o a veces para mal las tribus urbanas son formas de asociación de personas que usualmente se han sentido marginadas por algún motivo porque son pobres o porque no tienen familia o porque tienen una determinada etnia casi siempre intentan cultivar su propio lenguaje tratan de identificarse por signos externos tatuajes la ropa que utilizan el peinado o el raparse o cosas así parecidas todo eso pertenece a las tribus urbanas una forma derivada parecida a las tribus urbanas pues son las pandillas usualmente la pandilla es algo mucho más pequeño la pandilla no tiene una pretensión de duración en el tiempo tan profunda como tienen las tribus urbanas dentro de las tribus urbanas están lo que en Centroamérica llaman maras las maras tienen una permanencia hay una mara una especie de tribu urbana que tiene mucha fuerza por ejemplo en Honduras que es la famosa mara salvatrucha y ellos pues para ellos esa es una forma de vida eso significa que yo entro a esta mara y eso tiene su jerarquía y tiene toda una toda una estructura pero usualmente esas maras no son productivas en el sentido de producir alimentos o cosas parecidas sus modos de financiación suelen estar cercanos a la vida criminal lo que aquí llamamos grupos es para darle un nombre genérico a muchas actividades que suceden en las parroquias en los colegios en las universidades bajo el nombre de asociaciones incluimos cosas como la asociación cristiana de jóvenes o incluimos también asociaciones que se agrupan con mayor o menor fuerza por criterios intelectuales entonces hay una asociación una especie de sociedad mundial que se llama mensa y que agrupa personas con un altísimo coeficiente intelectual lo de altísimo también es relativo ellos utilizan criterios porcentuales hay por lo menos dos asociaciones mundiales que se fijan en el coeficiente intelectual mensa me parece que toma como criterio que tu coeficiente intelectual esté en el 10% más alto de toda la población y hay otra que es mucho más exigente que se llama mega mega pide que tu estés en el 1% más alto de toda la población es decir como como un criterio de élite en general lo que aquí entendemos por asociaciones tiene un poco ese tipo de carácter posiblemente tendríamos que incluir ahí pero yo no sé si es más secta o asociación para mí es más asociación que secta es el caso de la masonería la masonería pues tiene sus propios criterios de comunicación tiene permanencia en el tiempo y como muchas otras asociaciones tiene un criterio de élite élite tú perteneces a un grupo especial tú estás en la crema tú estás entre los que deciden tú estás entre los que cambian las cosas finalmente dejamos aquí un último ítem para comunidades entre los cuales de alguna manera quisiéramos contarnos nosotros y precisamente el problema es definir qué es una comunidad porque una comunidad no quiere ser una asociación elitista no quiere ser un grupo parroquial creo que no queremos ser ni una pandilla ni una tribu urbana no somos tampoco un club simplemente porque nos gusta hacer algunas cosas no somos monasterio no somos coinonía tampoco somos secta entonces qué es una comunidad o sea realmente el fondo de todo esto el fondo del recorrido que vamos a hacer es tratar de preguntarnos qué es lo que queremos ser y qué es lo que significa ser comunidad porque hay elementos que se participan de las demás cosas bueno si nosotros hablamos de calificaciones ya tenemos el recorrido de los distintos enfoques y tenemos un mostrario este mostrario es un poco caprichoso repito esto no es no hay que tomarlo como una camisa de fuerza pero aún siguiendo ese criterio nos preguntamos bueno esto cómo funciona y nos damos cuenta que en general en general hay grupos que tienden hacia el cero es decir tienden a ser endogámicos tienden a ser cerrados tienden a ser autosuficientes por distintas razones por las razones que sean hay que reconocer además que hay circunstancias históricas en las que resulta prácticamente inevitable buscar el autosustento cuando surgieron los monasterios benedictinos una de las razones por las que se pudieron propagar con tanta velocidad es porque ofrecían una verdadera solución a temas muy serios de sustento el orden que había creado el imperio romano pues colapsó finalmente a finales del siglo quinto pues en occidente y cuando colapsa el imperio romano en occidente pues te puedes imaginar que quedan prácticamente al garete España y Francia Italia y muchos otros lugares quedan prácticamente sin nada y es en esos lugares es en toda esa región llegando a Alemania y muchos otros sitios donde empiezan a formarse los monasterios bueno ¿cuáles son para que no nos demoremos demasiado en la calificación porque al fin y al cabo lo que más nos interesa es llegar a la parte de las comunidades ¿cuáles son los grupos que en general se caracterizan por ser más cerrados? pues obviamente tenemos que hablar de las sectas son muy cerrados tenemos que hablar de los monasterios por lo menos en su gran tradición son bastante cerrados como ya veremos en el tema del sustento y otros temas entonces los que tienden a ser los que tienden a ser más cerrados les vamos a poner este símbolo aquí entonces tenemos las sectas tenemos aquí los monasterios aunque eso pues repito ha cambiado las tribus urbanas tienden a ser bastante cerradas obviamente y creo que más o menos ahí estaríamos las asociaciones también tienen más o menos una estructura un poco cerrada diría uno entonces las calificaciones se nos simplifican con eso que acabamos de decir por ejemplo en una secta la idea es que la información está entre el cero y el uno vamos a ponerle aquí un cero la idea en la secta es que la educación está completamente controlada no todas las sectas tienen arreglado el tema del sustento entonces creo que podríamos poner aquí algo como un uno el entretenimiento está controlado la consejería está totalmente controlada la pareja si se admiten parejas está completamente controlada el ideal de la secta es que habitan juntos y la crianza controlada o sea ya te das cuenta es bastante serio el tema de la secta así funciona la secta en el caso de los monasterios no es tan cerrada la información por lo menos históricamente no es cierto que la información estuviera cerrada de hecho muchas de las obras de literatura universal se conservaron en los monasterios y muchas obras de medicina se conservaron en los monasterios y muchas obras de filosofía se conservaron en los monasterios o sea que no es cierto que los monasterios estuvieran completamente cerrados en términos de información además los monasterios tenían amplios recursos amplios medios para transmitir esa información a otras personas tenían escuelas monásticas o sea que casi podríamos ponerles aquí en esto de información podríamos ponerles por lo menos un 4 cuando se trata de la educación vale lo mismo de lo que acabamos de decir pero como la educación la formación se refiere a los miembros del monasterio tenemos que admitir que la formación de los miembros del monasterio si estaba bastante controlada y creo que le podríamos poner algo como un 1 aquí el sustento en el monasterio clásico ya dije la idea era que fuera completamente autónomo estamos sacando aquí el perfil este número que sale aquí que es un número de 0 a 5 o sea que eso hace las delicias de de los que les gusta la numeración en base 6 entonces este número que sale aquí que es un número de 0 a 5 con una serie de dígitos de 0 a 5 es el perfil de cada uno de estos grupos entonces en el entretenimiento los monasterios pues no es que tuvieran demasiado entretenimiento pero si lo había 0 fíjese por ejemplo como San Agustín dice a sus monjes les dice si tienen que salir a la ciudad nunca salga un monje solo tiene que salir con otro que le ayude es curioso el camino neocatecumenal intenta implementar esto también a su manera cuando ellos están en su proceso de formación y la persona tiene que hacer misión tiene que ir con otra persona entonces envían a un sacerdote con un seminarista o envían a un diácono con un sacerdote es decir nunca estás completamente solo eso va un poco en la línea esta monástica en la consejería está claro que nos quedamos también en un 0 la parte de pareja pues no aplica la parte de crianza no aplica pero hay que reconocer que si había lo de la educación y si estamos hablando de que había educación pues entonces yo mismo me corrijo no en el sentido de que criaran a sus hijos pues eso no debía suceder habrá casos de depravación y habrá casos de escándalo pero eso no era lo que tenía que suceder entonces aquí podemos poner en términos de educación de otras personas podríamos poner en esto de crianza podríamos poner por lo menos un número 3 un número 3 me parece que es respetuoso en cuanto a habitación está claro que hay que estar sobre todo porque San Benito San Benito decía que los monjes debían tener un voto de estabilidad es decir tú te quedas en el monasterio tú no es para que estés dando vueltas ahí por la vida bueno sigamos con otros que son bastante cerrados que son los más fáciles de calificar en el cual si nosotros hablamos de las tribus urbanas en materia de información hay un control grandísimo en términos de formación hay un control total en términos de sustento no ellos no son autónomos en el sustento dependen del mundo exterior para su sustento muchas veces como ya dijimos a través de actividades criminales así que le podemos poner aquí por ejemplo un 4 en términos de entretenimiento dependen muchísimo acuérdese gente como el Chapo Guzmán o este tipo de personas son personas que están continuamente son como parásitos están succionando de la realidad de la sociedad para vivirlo ellos hay que ponerles donde están las tribus urbanas hay que ponerle por lo menos un 4 dependen muchísimo en términos de consejería no importa lo que diga tu familia ni lo que diga nadie en términos de pareja nuevamente la pareja tiene que ser de ahí si no es de ahí tienes que meterla a esa vida o no hay pareja en términos de habitación hay muy diversas realidades creo que podemos poner aquí como un 2 por decir algo en términos de crianza pues realmente los hijos no importan pero si llega a haber hijos que esta gente no se interesa por eso si llega a haber hijos pues los hijos siguen en ese mismo régimen esto es más o menos lo que obtenemos ahí si nosotros hablamos de las asociaciones que muchas veces tienen carácter elitista a las asociaciones les interesa estar muy informados ojo con este número es el primer 5 que ponemos a las asociaciones les interesa estar muy pero muy informados regla básica mandamiento básico de todo mazón por ejemplo es saber saber conocer enterarse saberlo todo eso es muy importante para ellos pero la formación mira el balance entre información y educación pero la formación es completamente de ellos es decir yo me entero de todo pero yo formo a mi gente esa es la estructura que tienen las asociaciones en términos de sustento de ninguna manera son autónomos dependen completamente del mundo exterior ahí viene otro 5 en términos de entretenimiento no tienen ninguna preferencia especial en términos de consejería de nuevo completamente cerrados la consejería es tú únicamente con tu tutor tu maestro tu lo que sea en términos de pareja no son realmente cerrados pero es que tampoco la pareja importa lo mismo que en la crianza pues tampoco importa la crianza por eso ponemos ahí una especie de tres y en términos de habitación eso no existe entonces fíjate que si seguimos el ejemplo de la masonería hay unos contrastes interesantes entre por ejemplo estos dos me entero de todo pero yo formo a mi gente ese es el estilo masonería o este de aquí la diversión donde tú la quieras encontrar pero a la hora de tomar decisiones en tu vida las tomas con nosotros es decir que la masonería es un buen ejemplo de lo que significa de lo que significa controlar a las personas dentro de un entorno abierto es un control en entorno abierto creo que esa es la definición que yo le daría bueno eso es lo que tenemos con ese tipo de estructuras que suelen ser así un poco más cerradas hay algo interesante en el caso de las coinonías como esto del minuto de Dios un caso interesante en la coinonía es que ellos querían la habitación ellos querían habitar juntos eso lo querían pero resulta que resulta que eso no funcionó resulta que eso no funciona y no funciona entre otras cosas pues porque las familias buscan bastante independencia entonces ellos querían como la habitación era un proceso completamente controlado completamente cerrado pues eso debía funcionar pero casi todas las otras cifras van a ver ustedes que salen muy altas por ejemplo la gente en información pues si está metida en medio del mundo los medios de comunicación en términos de educación bastante abiertos en términos de sustento dependen completamente del mundo exterior en términos de entretenimiento igualmente abiertos en términos de consejería aquí si había un poco más de restricción la consejería si se supone que le debes dar bastante importancia mire que las las coinonías en la medida en que alcanzaron a existir fueron interesantes sobre todo por esta parte porque ellos le dieron mucha importancia al discipulado y es algo que por ejemplo nosotros prácticamente no tenemos algo hemos intentado cuando hablamos de los soplones por ejemplo eso era algo como eso que alguien se ocupe de ti que alguien custodie tu proceso para ellos era importante eso de manera que aquí tenemos que poner un número uno ¿por qué? porque la consejería estaba bastante bastante controlada a veces casi hasta rayando en secta en una coinonía la cosa era bastante cerrada yo me acuerdo haber conocido gente de este estilo que decía mira si vas a ir a misa procura ir a misa con un cura renovado si te vas a confesar que sea con un sacerdote renovado eso es tendencia de secta eso ya empieza a ser tendencia de secta la idea de la pareja realmente no no había una preferencia especial ahí en cuanto a la crianza si había bastante esa razón el ideal de ellos era un poco como esto que fue una secta que entró aquí a Colombia los mayores aquí pero casi no hay mayores en este grupo los mayores aquí recordamos una cosa que se llamó los niños de Dios y los niños de Dios tenía esa estructura nosotros formamos a los hijos los hijos los criamos entre nosotros entonces había una tendencia bastante clara una tendencia bastante clara a criar a los hijos de esa manera bueno en un club en un club pues las cosas funcionan como pues esto tiene aquí un 5 la educación es completamente abierta el sustento es completamente abierto que más podemos decir el entretenimiento pues tiene una ligera preferencia por lo propio del club la consejería pues no importa esto es decir aquí entra el que quiere en cuanto a la pareja pues ese tampoco es un gran criterio fíjate eso es muy fácil ni la habitación tampoco importa ni la crianza es decir que los clubes son formas de agrupación que realmente no tienen ningún compromiso porque todos esos 5 que aparecen ahí pues que están indicando pues que no hay compromiso que finalmente tú sigues haciendo tu vida más o menos como a ti se te antoja bueno en el caso de las pandillas realmente vamos a encontrar que están reflejando algo parecido a las tribus urbanas pero con un poco menos de rigor por ejemplo en una pandilla en vez de 0 podríamos poner aquí un 1 y aquí en vez de este 0 este 1 y en el sustento podríamos poner aquí igualmente un 4 en el entretenimiento podríamos poner un 5 en la consejería aquí podríamos poner un 1 no es tan riguroso en la pareja podríamos poner un 2 en la habitación obviamente pues en la habitación la pandilla no es cerrada de hecho la pandilla pues que conviva eso es muy extraño entonces podríamos poner como un 4 y en cuanto a la crianza pues es más o menos lo mismo de allá yo pondría algo así como un 1 hablemos de los grupos los grupos parroquiales y ese tipo de grupos donde se da cierta forma de evangelización ¿qué pasa ahí? pues nos damos cuenta que en términos de información no hay mucho control de hecho ese es uno de los principales problemas quienes hemos tenido labores de catequesis en una parroquia sabemos lo duro que es eso porque en el fondo tú estás hablando a gente que está creyéndole a todos los parlantes que le hablan y es muy difícil porque entonces cuando llegas a los temas que son emocionalmente existencialmente importantes para ellos ahí no van a ceder ahí no les importa ceder entonces por eso muchos catequistas hoy renuncian a dar temas difíciles cuando llega el tema de homosexualismo el homosexualismo está desapareciendo de las catequesis no se habla de eso porque se sabe que no se va a lograr nada no se va a lograr nada y no te creas que ya hay gente que tiene esa clase de pensamiento me decían de buena fuente de un arzobispo en América Latina por ahora prefiero no decir su nombre que decía mire no perdamos más tiempo con las marchas del aborto porque eso ya llegó para quedarse es decir vamos a entregar las armas hay demasiado poder en las voces que llegan a las personas entonces dejemos eso simplemente así esa es una parte grave pero las cosas siguen mal porque luego en la educación quien forma dentro de los grupos pues algo hace el grupo pero la apertura es muy grande si hablamos de sustento por supuesto la apertura es total si hablamos de entretenimiento y aquí viene el otro problema la apertura es prácticamente total la gente está en el grupo de confirmación y está viendo lo que quiere puede ser pornografía o puede estar yendo a cualquier lugar a cualquier paseo es decir realmente no hay estructura entonces aquí tenemos que poner otro cinco y si hablamos de consejería digamos que por respeto pongamos un cuatro si se trata de pareja pues pongamos un tres porque no hay realmente una preferencia en la habitación hay apertura total ese es un cinco y en cuanto a la crianza no hay ningún criterio fíjate como en el fondo los grupos nuestros grupos parroquiales se parecen demasiado a los clubes estas calificaciones yo sé que son subjetivas pero provienen de una experiencia o sea créame que yo no me invento eso y si usted se va a la realidad lo puede verificar realmente muchos de nuestros grupos parroquiales son como clubes clubes de aficionados clubes de personas que participan de una misma afición entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el impacto real de evangelización que eso va a tener? y la respuesta es cruel pero es evidente muy poco si tú comparas mira las cifras volvamos a estas cifras mira las cifras que se dan entre estos clubes y estos grupos mira las cifras y verás que son demasiado semejantes entonces eso significa que un grupo parroquial en general tiene demasiado poco impacto en la vida en la vida de las personas tiene demasiado poco impacto y por eso como opción pastoral no hay que maravillarse de que tenga esas limitaciones bueno lo que hemos puesto aquí es ocho tipos de asociación o de agrupación y ocho criterios y eso nos da 64 la pregunta es ¿qué puede seguir en cuanto a las comunidades? ¿cuál sería la mejor medida para las comunidades? solamente para abrir el diálogo yo voy a poner algunas cifras aquí pero eso tómelos solamente como abrir el diálogo y después ya cerrando esta breve conferencia es interesante que nosotros comentemos un poco cómo podría ser eso entonces preguntémonos por ejemplo en términos de información realmente ¿cuál es el ideal de información? tendríamos que seguirnos por el criterio de asociaciones como puede ser la masonería y decir estamos enterados de todo sabemos de todo uno puede decir que sí pero para la mayor parte de los miembros de una comunidad ese exceso de información termina afectando sus opciones y termina afectando sus decisiones de modo que yo creo que uno debe tener un nivel de información por proponer algo cercano al 3 es decir sí sí requiero algo de filtro no soy completamente inmune a la a la información que me llegue estar recargado de información finalmente termina por afectar el corazón y es que eso lo ve uno lo ve uno en la gente si hablamos de educación todos son temas controvertidos si hablamos de educación uno dice ¿cuál es el mejor modo de educación? y a mí me parece que el mejor modo de educación también tiene que estar cercano a un 3 yo con todo el aprecio que tengo por cosas como el homeschooling yo creo que a la larga no es la mejor opción a mí me parece que hay que tener un cierto balance para que la persona pues aprenda también a sostener sus posiciones y sus opciones frente a un mundo que finalmente va a ser hostil ¿no? en muchas cosas en lo que tiene que ver con el sustento yo quiero ser claro yo no creo que para laicos hablando en general yo no creo que el laico tenga que aislarse esto ha existido también en laicos yo me acuerdo un grupo un grupo que que conocí es que la vida de uno ya empieza a ser larga yo ahí es donde digo Dios mío cuántas vueltas he dado yo yo conocí un grupo que ellos no llegaron a la autosostenibilidad pero hablaban siempre con mucho cariño de eso y sabes donde sucede más en los grupos de tipo apocalíptico es decir puesto que el mundo se va a acabar entonces vamos a ver cómo logramos ser autosuficientes vamos a ver cómo lo logramos entonces ya hay una señora casi siempre es una señora viuda o un tipo así un poco paranoico que tiene muchísimo dinero y que ya tiene hecho el búnker y tiene alimentos para cuatro semanas porque además y esta es la parte que realmente me disgusta y lo he dicho la virgen dijo la virgen dijo y a mí lo que más me duele es que se usa el nombre de la virgen ahí porque entonces yo digo y la virgen no tiene nada que decir de los pobres que no pueden construir el búnker o sea los pobres que se los lleve la bomba atómica o el meteorito o qué me cuesta bastante trabajo creer en ese tipo de situaciones entonces lo del sustento a mí me parece que nosotros a pesar de todo lo que hemos dicho y de todo lo que conocemos de las presiones del mundo yo creo que el sustento sí debe estar en apertura es decir yo creo que nosotros debemos integrarnos dentro de la realidad civil y económica lo cual no es fácil pero creo que hay que integrarse el tema del entretenimiento es muy complicado muy complicado mi calificación actual abierta discusión estaría en algo como un 2 que casi no hemos puesto el número 2 en este cuadro mi calificación iría por un número 2 porque es muy difícil encontrar entretenimiento a mí me admira la cantidad de jóvenes sobre todo jóvenes universitarios a los que les escucho lo único que saben hacer es salir a beber entonces si ese es el único entretenimiento si el entretenimiento es drogarse si el entretenimiento es tener sexo si el entretenimiento es entonces evidentemente hay que empezar a construir formas más nuestras de entretenimiento casi le pondría al 1 si fuéramos a ir en rigor yo pondría como 1.5 pero dejémoslo en 2 con respecto a la consejería la situación actual que encontramos en la iglesia no es buena seamos sinceros no es buena nosotros hemos tenido el caso de personas de nuestra comunidad o que han asistido a nuestras asambleas y que van a un retiro y tengo que decir aquí el nombre un retiro de maús y van a y se confiesan y resulta que el confesor le dice no mire su homosexualidad no es problema si usted es fiel a su pareja entonces pues es maravilloso el retiro de maús es muchas cosas pero a veces por necesidad de confesores o a veces por los testimonios también no quiero que se me tome como enemigo de retiros de maús pero algunos testimonios son demasiado ambiguos porque hay muchas personas que están en situaciones realmente irregulares y se presentan como modelos y testimonios dentro del mismo retiro eso causa desconcierto entonces yo también en la consejería yo tengo que poner un número bajo aquí yo no pondría más de un 2 no puedo poner más de un 2 no me gusta poner un 0 o un 1 y algunos de ustedes ya han tenido la experiencia conmigo yo nunca le digo a una persona confiésese solo conmigo o confiésese solo con tales padres o solo con dominicos yo nunca digo eso para mí es importante que las personas sientan que su conciencia es respetada y me parece importante que sepan que yo no lo sé todo ni yo voy a ser siempre el instrumento del Espíritu Santo ni yo ni nadie que sea cercano a mí pero si hay que tener un cierto cuidado en la consejería pues por la misma razón que hemos dicho otro tema difícil es el tema de pareja a mí me parece que en las condiciones actuales de las comunidades aquí hay que poner una cifra más bien alta yo no pondría un 5 pero si pondría por lo menos un 4 y la razón por la que pongo un 4 es porque me parece que hay que tener bastante apertura por dos razones primera primera porque hay obra de Dios en muchos otros lugares y si hay obra de Dios en otros lugares entonces poner aquí una cifra bajita recuerde que la cifra bajita pues significa cerrarse y criterio endógeno es como si nosotros estuviéramos negando que Dios está obrando en otros sitios y Dios si está obrando en otros sitios esa es una razón por la que yo creo que esa cifra no debe ser tan baja la otra razón por la que yo creo que no debe ser tan baja es porque el condicionamiento a un número tan reducido de personas finalmente desfigura lo que es el proceso de enamorarse y el proceso de escoger pareja es decir el reducir tantísimo las opciones tiene complicaciones complicaciones como que se llega a desfigurar el proceso mismo de enamorarse y enamorarse me parece que debe suceder pues más o menos en la medida de lo posible como Dios lo quiso precisamente ayer hablábamos de noviazgo entonces yo pongo una cifra más bien alta aquí en cuanto a habitación aquí tengo que poner un 5 es decir me parece que no va por ahí me parece que la convivencia no funciona y no funciona sobre todo por algo no funciona porque porque es que Dios hizo de cada mujer un universo posible y eso fue lo que falló en las coinonías cada mujer es un universo posible un universo que se manifiesta desde la decoración hasta como criar los hijos hasta cada cuanto se lava la ropa ese tipo de cosas pequeñas y grandes parece increíble pero una de las grandes dificultades en las coinonías una de las grandes dificultades que ellos si querían tener habitación controlada una de las grandes dificultades era esa puede haber dos amigas que se entienden perfectamente y son grandes amigas y alaban a Dios y son entusiastas del Santísimo y eso no significa que esas dos mujeres vayan a criar a sus hijos de la misma forma o les guste el mismo estilo de decoración o les guste el mismo tipo de vacaciones entonces es sobre todo por las mujeres pero no porque no que la mujer sea problemática sino porque Dios hizo en cada mujer en la fecundidad de cada mujer y en la fecundidad de cada corazón femenino hizo un universo posible y eso es bueno eso es bueno que la mujer pueda expandir la creatividad la alegría el criterio que siente en su corazón eso es parte del querer de Dios y lo mismo en cuanto a la crianza entonces que tenemos que decir de la crianza debe estar muy cerrada no, no debe estar tan cerrada pero tampoco puede estar tan abierto ustedes ven que la cifra que tengo que poner aquí nuevamente es la cifra 2 yo pongo aquí el 2 ¿por qué pongo el 2? porque me parece que me parece que no puede ser no puede ser algo que esté tan abierto como que cualquier persona va a influir en los hijos pero tampoco puede ser algo tan cerrado como que ese hijo tenga la oportunidad de conocer otras otras maneras de pensar y sentir que optó libremente esa fue otra dificultad con las coinonías resulta que los adultos toman una decisión pero los niños no entonces no se puede embarcar a los hijos porque sí esta es una situación que también se presentó en algunas asociaciones con nombre en latín las cuales no diré pero tenían algunas asociaciones tenían ese criterio como que yo estoy en la asociación y entonces mis hijos se tienen que criar aquí un momento los hijos no optaron por eso y sobre todo si eso tiene un control tan grande tan grande pues obviamente los papás sí tienen que controlar algo pero si tiene un control tan grande sobre la vida de los hijos eso puede llegar a ser contraproducente ahí es donde a veces vienen más adelante rebeldías u otras dificultades bueno ustedes se dan cuenta que este cuadro es simplemente un punto de referencia pero creo que nos da algunos elementos interesantes y nos ayuda a abrir un diálogo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén